El Fique y las voces de la esperanza Al suroccidente de Colombia, se encuentra el departamento del Cauca, una región de cordilleras, valles, ríos y lagunas, bañada por las aguas del Océano Pacífico. En este entorno, miles de familias campesinas e indígenas se dedican al cultivo y a la producción del Fique y sus artesanías en busca de un futuro mejor. El Fique es una fibra natural originaria de la región andina de Colombia, Colombia, Ecuador y Perú. En la actualidad, el Fique es utilizado tanto en la industria de los empaques de productos acropecuarios, como en la fabricación de artículos étnicos y artesanales. Para mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias vinculadas al cultivo y procesamiento del Fique, la Cámara de Comercio del Cauca puso en marcha a CONFique, una iniciativa financiada inicialmente con recursos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, en la cual participaron activamente cultivadores y artesanas, con quienes se identificaron acciones para solucionar algunas de sus problemáticas. Buscando las fibras de la esperanza La extracción de la fibra comienza con el corte de las hojas de la planta. Posteriormente, la fibra se separa a partir de un proceso de raspado, utilizando una máquina con motor de combustible. Luego, se remojan las madejas para lavarlas y secarlas al sol. Después del secado, sigue el peinado, donde se separan las hebras más finas. Generalmente, las fibras se tiñen de colores y luego se continúa con el hilado, donde se introducen los haces en un torno que forma un hilo continuo. Este proceso se desarrolla de manera artesanal con una tecnología primaria que acarrea riesgos para la salud de quienes realizan la labor. Las máquinas funcionan con gasolina o diésel, combustibles con elevados costos que reducen los ingresos de los productores. Las voces ancestrales. En el departamento del Cauca, trece municipios cuentan con una importante actividad fiquera, tanto en materia de producción como en transformación artesanal. En estos parajes, cientos de mujeres se dedican a tejer productos como bolsos, sandalias y tapetes, entre otros. Sus conocimientos, de origen ancestral, se remontan en la memoria y en las penúmbras del tiempo. Pues prácticamente yo aprendí de mis abuelos y de mi mamá. Y ahora lo he seguido practicando como artesanía ya por necesidad propia. Mis hijas tenían 11 años cuando empezaron ya a tejer. Ahora ya tienen, la edad sí siguen tejiendo pues con los bolsos y todo así. Entonces ya hacemos como dice con mi familia la empresa. Mi mamá y mi abuela raspaban el fique y hacían los lazos los que se utilizan para amarrar las bestias y para cargar. Mi esposo me ayuda también ahí en el peinador a escarminar el fique para poder hilar. Entonces él también me ayuda, mis hijas también, ellas tejen y también algunas ya están aprendiendo a hilar, a sacar hilo porque pues tampoco no se puede quedar ahí. Solamente soy yo la que estoy hilando y ellas no aprenden. Aquí mañana uno se muere y hasta ahí llega el hilado. Los paisajes del fique. Los productores y las artesanas del fique generalmente provenen de familias de agricultores con escasos recursos económicos que habitan el sector rural. En las cordilleras caucanas, además de esta planta, también se siembran otros productos que complementan su dieta familiar y sus ingresos. Por ejemplo yo tengo mis matas de caulla como le comentaba, yo tengo ahí arriba una pequeña finquita donde tengo 200 matas de fique, tengo por ahí sembrada una papa, unas matas de lulo, unas maticas de cajé, para todo, porque eso le ayuda a uno al asuntimiento de la casa. Por ahí tengo mis dos cerdos, por acá los otros dos, mis gallinas por aquí en el patio, como se da cuenta usted hay mis matas de guineo que se ven por ahí, y además me gusta también cultivar las matas porque las matas en una caja se ven muy bonitas. Las artesanas del fique son mujeres trabajadoras, madres de familia, que se levantan al amanecer en busca de nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de su familia. Pues uno se levanta y hace a lista desayuno para los que se van a trabajar en la finca o en el campo, igual pues si hay niños pequeños es para echarlos para el colegio, y ya, yo por ejemplo ya sigo con mi trabajo en artesanías, ya comienzo el día con el fique. Si no hay nada más que hacer a veces hasta las 10 de la noche, trabajo. Desafortunadamente, en muchos casos, las artesanías no les han dado a estas mujeres los recursos necesarios para progresar. Ante todo, necesitan abrir nuevos mercados y recibir nuevas oportunidades para mejorar sus ingresos. Pues yo mantengo mi familia con el trabajo de las artesanías, aunque eso es muy poco el recurso que se obtiene de ellas. En la parte económica sí es complicado, porque uno trabaja el fique es por cariño, porque le entusiasma sacar cosas nuevas. No, pues la gente cuando ve las cosas que uno hace dice, ¡ay, no tan bonitas las artesanías! Pero no hay plata. En otro tiempo, las artesanías les permitieron mejorar sus viviendas y su entorno familiar. Con las artesanías, por ejemplo, me compré, me compré lo que es los baños, así la de que de obra negra, y ahí ya la arreglamos, así con las artesanías, y me compré la nevera, por medio de las artesanías, de pronto un cemento, todo eso así de poquito. Bueno, usted sabe que como va vendiendo un poquito, si uno vendiera una cantidad, decía, bueno, va a ser todo al momento. No, pues uno va comprando por partes, y así fui arreglando mi casa. Yo, gracias a Dios, los he mantenido con eso y les he dado estudio, y ahorita, gracias a Dios, tengo una sola de estudio, que está estudiando, y ahí vamos. Con las artesanías, he querido hacer de pronto, como arreglarla, como se dice, échale como esta cerámica a este piso. Esos son mis deseos que he tenido. A ver qué, si Dios me da, cómo y mi ayuda tan solo es Dios el que sabe, ¿no? Las artesanas caucanas son mujeres que sueñan con que el mundo conozca sus productos. Defrase de aquellas horas dedicadas al tejido, crecen esperanzas y sueños que se elevan más allá de las cordilleras. El sueño mío a manejar con el FIQE, siempre lo hemos pensado aquí entre mi familia, es que ojalá la gente que... Que en un recho aquí hay mucha gente que nos gusta, ¿no? Sobre trabajar con las artesanías. Pero el problema, como vuelvo y repito, es el mercadeo. Porque si hubiera mercadeo, esto sería otra cosa. Como para llegar y... Bueno, dicen, no, aquí ya se trabaja, hay un grupo comunitario grande, entonces ya se puede ir trabajando. El FIQE y los sueños de prosperidad. Para los agricultores y las artesanas, el trabajo es la mejor herramienta para mejorar la armonía, la concordia y la prosperidad en sus comunidades. Yo pienso, mire, que si hubiera trabajo, eso sería feliz, toda, o sea, toda mi comunidad sería feliz, no solamente la comunidad, sería el país entero. Porque, mire, que si hubiera trabajo para todo el mundo, nadie estaría pensando en robar, en matar. A mí me parece que... Esta... La cuestión de la herramienta no se hizo para pelear, sino para ejercer un trabajo. Los agricultores caucanos y las artesanas de Confique son motivo de orgullo para los colombianos. En sus manos, se entretejen sueños e ilusiones en busca de un mejor futuro para sus hijos. Sus sonrisas, sus anhelos y sus voces se escuchan como ríos profundos en las cordilleras. La transformación manual del FIQE ayudará a estas mujeres a generar recursos propios que en el futuro les permitirá tomar decisiones autónomas, evitando sucesos relacionados con abuso doméstico y violencia intrafamiliar. A través de su trabajo, estas comunidades buscan hablar el lenguaje que más anhelan, el de la prosperidad y la esperanza. Su mayor deseo es entregarle un futuro promisorio a las nuevas generaciones. El FIQE puede convertirse en la clave para que este sueño se transforme en una realidad. para que este sueño se transforme en una realidad. Gracias por ver el video.